Después de tres años de gobierno, el gobierno fracasó, como dijeron acá. Fracasó porque aumentó la pobreza, porque un presidente que dijo que la inflación la iba a dominar de taquito y que era de los pavos o de los bobos del mundo la inflación, tiene el récord de inflación de América Latina compitiendo con Venezuela. Esa Venezuela a la que no íbamos a ir. Soy candidato a presidente y además tengo una responsabilidad con una fuerza política nacional con la que me comprometí, con gobernadores. La obligación de pretender liderar la oposición, que me autoimpuse, de pretender darle a los argentinos una alternativa a un gobierno que ha fracasado, me obliga también a hablar con el votante de Unidad Ciudadana y decirle, mire, ¿no hay peor llave para que Macri siga cuatro años más? Que poner candidatos que pierdan en segunda vuelta con Macri. Cristina pierde. Sin duda. Y entonces construyamos una nueva mayoría. Por eso Durán Barba dice... Por eso el gobierno sostiene todo el tiempo esa bipolaridad. Y una cosa es que frente a una emergencia se atiende un extranjero en un hospital y otra cosa es que venga cinco años a estudiar, cuando termine se vaya y no le deje nada al país. Los que delinquen, ¿hay que echarlos? Sí, claramente. Hay que echarlos. Hay que expulsarlos del país. Hay que hacerlos cumplir condena y expulsarlos del país.